Familiares de las personas recluidas en Palma Sola están denunciando abusos de parte de la Policía del Penal en los controles para el ingreso. Nos acompaña la representante de estas familiares precisamente afectada por esta situación. Le protegemos su identidad. Muy buenos días, bienvenida a la revista. ¿Qué es lo que está pasando y desde cuándo, por favor? Bueno, esto viene pasando desde que el actual coronel Pacheco ha asumido la cantidad de abuso, toques impúdicos que hacen a las visitas mujeres que ingresan e incluso hasta niñas. ¿Antes no eran así los controles para ingresar? Antes eran, pero cuando pusieron el escáner paró un poco y ahora se supone que está el escáner y no deberían hacer los toques. Eso le iba a preguntar, ¿por qué si hay otros métodos más tecnológicos recientemente implementados se están dando este tipo de controles? Eso debería responder la policía porque se supone que no deberían tocarnos a nosotros. Pero no está funcionando el escáner. El escáner funciona. ¿Y pasan por ahí primero y después por las policías? Sí, primero se pasa por el escáner y ya luego hacen pasar a un cuarto más pequeño y ahí hacen hacer la revisión. ¿Y cuál es el argumento? ¿Qué es lo que tratan de evitar que ingrese? Supuestamente ellos dicen sustancias controladas, pero digamos las visitas no transportan eso. ¿Y es solamente a las mujeres que se les hace estos controles? ¿Es a todo aquel que quiera ingresar al penal o a cierta área del penal? Ahora lo hacen a todos, incluso a todos los abogados. Los obligan a pasar por el escáner. Obviamente que ellos no los tocan porque los protege, pero sí o sí ya los revisan a horas también. Pero es en el ingreso al penal en sí, no a una área específica. No, es el ingreso al penal, como se dice, el llamado el PC1. El PC1 y es hombres, mujeres, niños, no importa quién quiere ingresar, se somete a este tipo de revisiones exhaustivas. Se supone que a los niños no deben tocarlos, pero ahora sí están tocándolos a los niños, de la misma manera. ¿Cómo reaccionan ellos? Ellos no pasan por el escáner, pero sí los pasan, los meten al cuartito y ahí los están revisando a los niños. ¿Cómo reaccionan ellos? Lo único que dicen es que eso es control de rutina y ustedes tienen que someterse a nosotros. ¿Las personas afectadas en este caso, ha habido quejas? La verdad nos quejamos, pero no podemos decir nada, porque si queremos decir algo, nuestros familiares que están adentro son los que pagan, como se puede decir, los platos rotos. Y no solamente eso, sino también en los botes. Hay mucha gente dañada, lastimada, golpeada por culpa de los policías. Los meten a los golpes donde se supone que es una capacidad para ocho internos. Hay 23, duermen hasta encima de los baños. Han cortado el tema de alimentos. Una vez al día les pasan alimento a todos los botes. Se supone que eso no se tiene que cortar. El agua, la luz. ¿Y ustedes han denunciado esto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, por ejemplo? Bueno, se ha llevado la Carta de Derechos Humanos al Defensor del Pueblo, al Comando, al DDP, y no hay respuesta. ¿Y han logrado reclamar esto directamente a las autoridades del penal? Se ha intentado y cuando hemos intentado hacer eso, nuestros familiares adentro han sido golpeados. Y bueno, cuando va una autoridad, ellos directamente mandan a sus policías y les dicen, Ustedes se callan porque si hablan, les va a ir peor. ¿Qué piden ahora ante esta situación? Que salgan estos policías que son abusadores. Hay policías que al mando del coronel Pacheco trabajan y actúan de esta manera. Y se creen mucho porque son autoridad ahí adentro. Ahora, como dicen, perdieron control los presos y están más abusivos los policías. Cuando se supone que ellos son los que nos tienen que proteger, ellos son los que nos tienen que resguardar, somos más agredidas por ellos. ¿Van a tener algún tipo de representación legal por esta situación irregular que se está dando? Es decir, ¿se van a organizar entre los familiares, entre las visitas que se ven afectadas directamente por esta situación, para sentar una denuncia o no? Hay varias visitas que se están acoplando, pero sí o sí todos tienen miedo. No quieren hablar, no quieren decir las cosas porque tienen miedo a las represarias que van a tener sus familiares. ¿Dentro del penal? Dentro del penal. ¿Ellos serían los que sufren las consecuencias? Ellos serían los que van a sufrir las consecuencias. Bien, ya este tema es de conocimiento público, incluso veíamos en una nota a la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos también exigir una respuesta de parte de las autoridades del penal de Palma Sola y el cambio del que es gobernador del penal ahorita, él es el coronel Pacheco, ¿qué usted dice? Sí. Perfecto, nos mantendremos atentos al tema, hemos intentado obtener una respuesta de parte de estas personas que han sido aludidas, el gobernador de Palma Sola, el coronel Pacheco y otras autoridades, sin embargo, no la hemos tenido hasta el momento, seguiremos insistiendo. Continuamos.